Y ya le adelantamos que justamente de una exposición que abrió sus puertas y que estará disponible en los próximos días y también del estreno de un documental, estaríamos conversando precisamente en la Casa de la Libertad de Sucre, tuvo lugar estas acciones. Nosotros vamos a estar conversando con Nathalie Morales Espinedo, quien ha estado al frente de estas actividades. ¿Cómo estás Nathalie? Un gusto recibirte desde Latidos y un placer saludarte. Buenas noches, Diane. Un gusto, un placer poder compartir estas experiencias con ustedes y espero que sea muy enriquecedora para todos quienes nos están viendo. Así estamos convencidos. Nathalie, nos gustaría comenzar hablando de la exposición, una muestra que ha tenido lugar, ya decíamos, en la Casa de la Libertad y que estará disponible en los próximos días. ¿Qué recrea esta muestra de fotografías, Nathalie? Justamente tuvimos la oportunidad de trabajar juntamente con algunas otras organizaciones que fueron el apoyo para poder ser parte de esta exposición y recolectar estas imágenes que titula Nuestra herencia ancestral en el cotidiano vivir de los yungas de la paz, que muestra el diario vivir especialmente de las mujeres afrodescendientes en los yungas. Desde lo que ellas se despiertan, preparan el desayuno, alistan su kepi, como ellos lo llaman, para poder ir al trabajo, alistan la merienda, el recorrido que muchas de ellas hacen. En algunos casos, si tienen la movilidad pueden hacerlo, pero en muchos casos caminando, todo este recorrido para llegar a su fuente laboral, que son los cocales. En las imágenes se puede mostrar también lo que es el cosecho, cómo se cosecha la coca, se puede mostrar el grano de café, lo que es la sultana, y también el proceso de cosechado, lo que es el proceso de secado y también el tendido del mato, que es la coca, después de cosechar ya. Pero esta exposición fotográfica a Nathalie no está llegando sola a la Casa de la Libertad, sino que también llegó acompañada de un documental de un corto que cuenta la historia de tres mujeres. ¿Es así? Claro, justamente, antes de algo, se hizo también el estreno en lo que es la Casa de la Libertad, de tres documentales, que se ha trabajado en diferentes regiones del país, uno ha sido en los yungas de La Paz, otro ha sido en la ciudad de Santa Cruz, y otro en la ciudad de Sucre, para sobre todo mostrar ese constrante de lo que es el hecho de vivir en los yungas y al momento de emigrar a lo que es la ciudad, cómo una mujer se puede establecer, cómo le afecta económicamente, qué es lo que ella hace para sobresalir, y nosotros hemos querido reflejar en estos tres documentales titulados Rostros, Miradas y Resistencias de Mujeres Afro-Bolivianas, sobre todo para poder mostrar la incidencia social que ellas hacen, que es muy invisibilizado, que no es tomado en cuenta desde su cotidiano vivir. Ese trabajo que ellas realizan, el hecho de poder realizar esta labor de siete a siete en lo que es los yungas de La Paz, cosechando la coca, cansadas, también estar atentas a los hijos, hacer la labor de ama de casa, el hecho de también educarles a ellos, es algo que tampoco es visibilizado y no es mostrar. Entonces, todo nuestro objetivo ha sido este trabajo que ellas han ido realizando, no solo en los yungas de La Paz, sino en esas ciudades que ya se mencionó, y la labor social que ellas también van haciendo desde su diario vivir, que también no ha sido visibilizado. Entonces, lo que nosotros buscamos desde la red de mujeres especialmente, la red de mujeres afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y de la diáspora, trabajar específicamente este tipo de temáticas que buscan mostrar estos rostros que están escondidos, están escondidos en los más rincones de nuestro país, pero queremos que muchos lo conozcan y no solo conocerlos, también aprender de lo que ellas nos cuentan, de sus saberes. Natalie, justamente estas actividades llegan en el marco del Día Nacional del Pueblo Afrodescendiente Boliviano. ¿Qué importancia tiene reconocer hoy la herencia de estas culturas, de esta ancestralidad que también llega y es parte hoy de la cultura boliviana? Reconocerlo desde el arte, pero también desde la investigación, desde la búsqueda de un antepasado común y que hoy, sin lugar a dudas, forma parte de la identidad de cualquier boliviano. Si bien ha sido para nosotros un avance el hecho de haber sido reconocidos por la Constitución Política del Estado, creo que nos ha ayudado mucho lo que es la Ley 200 que enmarca el 23 de septiembre como el mes de la cultura y la población afroboliviana. Y nosotros como afrodescendientes celebramos todo el mes de septiembre como el mes de la afrobolivianidad. Y enmarcando estas fechas importantes para nosotros, hemos realizado diferentes actividades en conjunto, no solo en el departamento de lo que es Potosí, juntamente a la Casa de la Moneda, se ha realizado también lo que es el extremo y mostrando estas audiovisuales en el departamento de Santa Cruz. Ahora cerrando lo que es el mes de la afrobolivianidad, se están mostrando estos documentales y también esta exposición fotográfica para lo que es cerrar con broche de oro este mes para nosotros tan importantes, pero sobre todo desenmarcar este concepto que tiene la sociedad boliviana y tal vez ya internacionalmente lo que es la cultura afroboliviana tan folclorizada desde el aspecto que aún no lo ven como afrodescendiente y solo piensan que sabe bailar, cantar y más allá no hay más. Entonces nosotros mediante estos trabajos que estamos realizando como Movimiento Cultural de Ancestrías Africanas Mocafri, es rescatar todos estos saberes, estas ancestrías que nosotros hemos heredado de nuestros abuelos en las regiones de los yungas y en otros departamentos, mostrando que somos mucho más que baili-dance. Somos una cultura que tiene mucha riqueza, riqueza literaria, riqueza histórica y también riqueza que nosotros podemos mostrar desde el cotidiano vivir que tenemos en las diferentes regiones. Estamos convencidos que sí, Nathalie, pero ahora me gustaría hacerte una pregunta en especial porque sé que estás vinculada, ya lo mencionabas, a la red también de mujeres afrodescendientes de la diáspora. ¿Tienen las mujeres hoy un reto mayor si son afrodescendientes que cualquier otra en los países de América, sobre todo América Latina? Sí, creo que el hecho de no solo visibilizarnos como afrodescendientes, el hecho de tener esa coartada para nosotros de ser mujeres y al momento de ser mujeres también de ser mujeres negras, que para nosotros, y lo recalcamos siempre que podemos, es una doble discriminación que nosotras sufrimos, el momento de ser coartadas de muchas otras cosas. Cuando te coartan el derecho de no poder trabajar solo por ser mujer o por ser gestante, imagínese el problema que se tiene cuando eres mujer, mujer gestante y mujer negra. Entonces se vive una doble discriminación. Y el trabajo que se está realizando desde la red de mujeres afro-caribeñas y afro-latinoamericanas es algo tan importante porque se está trabajando en diferentes regiones de Latinoamérica y estamos trabajando con enlaces en diferentes países donde se hace una conexión de todo este trabajo, este avance que estamos realizando y sobre todo lo que estamos adjuntando en mayor posible la documentación con la que vamos a ir trabajando y también mostrando a lo que es las diferentes regiones con las que estamos. Decías justamente que hay necesidad de visibilizar todo el trabajo que se hace, toda la investigación, todo el hacer que tienen hoy las mujeres afro-caribeñas, afrodescendientes, afro-bolivianas. ¿Será entonces este un motivo para que la exposición y también para que los documentales se vean en otras áreas de Bolivia y no solamente queden en la Casa de la Libertad? Sí, para nosotros es un reto, ¿no? Poder llevar este tipo de exposiciones a diferentes departamentos del país y se puede poder salir de lo que es el país porque no hay mejor manera de que las personas conozcan tu cultura desde lo más inicial, desde lo más principal que uno hace y lo recalcamos, esta exposición muestra esa herencia que nuestros abuelos dejaron sin querer porque ha sido un momento donde ellos han llegado a la región de los Yungas, una región donde han sido esclavizadas y también ha sido esa región donde ellos pudieron recibir lo que ha sido la liberación de esta esclavitud quedándose en estas tierras que los acogieron y siendo su fuente laboral, siendo su fuente de ingreso económico que nosotros hemos heredado y es algo tan principal que nosotros queremos mostrar desde estos aspectos que para algunas personas pueden ser tan simples pero para nosotros es algo tan importante así como es la región de Potosí o la ciudad de Potosí y el Cerro Rico la región de los Yungas es la base inicial de nuestra historia como afrobolivianos. Entonces me gustaría, Natalie, que recordaras la exposición ¿Hasta cuándo va a estar abierta? Quisieras también la invitación para las personas que no se han llegado hoy en su inauguración pero que puedan acudir a la Casa de la Libertad a ver la muestra y entonces también si los documentales tendrán otra proyección que nos pongas al tanto, por favor. Claro, invitamos a toda la población de Sucre y a todos quienes nos están viendo a podernos seguir y ser parte de esta exposición nuestra herencia ancestral en el cotidiano vivir de la región de los Yungas de la Paz para que vean todo lo que nosotros hemos trabajado y también sobre todo conozcan todo lo que hacen estas mujeres desde lo que es despertar de lo más temprano desde las 5 de la mañana hasta que se van a acostar. Esto vamos a tratar de llevar a los diferentes departamentos y también poder mostrar los documentales con los que hemos trabajado que ustedes puedan conocer y aprender de estas tres mujeres a las que hemos tenido la oportunidad de seguirlas y ver todo lo que ellas realizan. Entonces vamos a hacer un esfuerzo ardo trabajando con diferentes organizaciones o tal vez entrelazando, formando una red para que esta exposición y también los documentales lleguen a diferentes regiones de nuestro país. Estamos convencidos que así será. Natalie, muchísimo los vamos a agradecer porque hay necesidad inminente hoy en el país de también implicarnos en todos los procesos de investigación, de reconocimiento de las culturas que hoy forman la nación. Yo te agradezco estos minutos, te agradezco también la muestra que hoy está en la Casa de la Libertad disponible para todas las personas de Sucre que se puedan llegar, para los visitantes que también acudan en los horarios que tiene de apertura esta hermosa institución y que sean parte de la muestra de Natalie. Una muestra que sin lugar a dudas le va a llamar la atención y le va a hacer entender mejor el mundo en que vivimos. Muchísimas gracias Natalie, mucho éxito para esta exposición y esperamos verla también en otros departamentos de Bolivia. Muchas gracias por el espacio y nuevamente invito a que sean parte de esta exposición. Está a partir de hoy, 3 de octubre y una semana vamos a estar mostrándole en la Casa de la Libertad y gustosos porque ustedes nos dan el espacio y poder llegar a mucha gente para que conozca nuestra cultura. Así será, estamos convencidos. Y ya usted lo escuchaba de la voz de la propia autora de estas fotografías que están disponibles en la Casa de la Libertad de Sucre en sus horarios habituales. Es tiempo de otra pausa en Latidos. Nosotros al regreso estaremos compartiendo más información del ámbito cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!